Buenos días, un vídeo más hoy en este Opel Zafira del año 2016, os voy a enseñar un problema que es bastante común en este tipo de motores que pierde el líquido anticongelante, en este coche como podéis observar lo pierde por aquí, por esa tubería que va hacia el depósito ahí donde el depósito también pierde un poquito a la salida, luego aquí abajo como podéis ver también alrededor de la pipa a ver si se ve bien, si puedo enfocarlo por aquí o por algún sitio, podéis ver alrededor de la pipa esa de agua que va en la culata también pierde, aquí se ve mejor, veis como está todo y yo he visto que también por aquí por esa tubería que está aquí también pierde un poquito, esa tubería que va hacia abajo, como podéis ver, tiene bastante pérdida de agua esto es una solución, un problema en estos motores que por este lado pierde, quédate aquí y te enseño como se cambia todas estas piezas si no estás suscrito te puedes suscribir al canal para ver más vídeos interesantes dale un like después si te ha gustado el vídeo bueno pues vamos a empezar, aquí tenemos la pipa que vamos a sustituir que es así esta es la pipa, esa es la tubería que va hacia el depósito que también lo vamos a sustituir y luego aquí tenemos este manguito, os enseñé antes que también lo vamos a sustituir este manguito, vale, o nada, tenemos bastante que desmontar, dejamos aquí las piezas y vamos a empezar tenemos que desmontar esta tubería de aquí, lo quitamos, tiene ahí un tornillo y no sé si se ve bien, sí, parece que sería el tornillo ahí aquí, quitamos este tornillo, este tornillo de aquí lo aflojamos tengo que quitar varias cosas para tener buen acceso ahí a la pipa vale, después empujamos esta para quitar esta claviza de aquí lo dejamos a un lado, y ahora vamos a ver si podemos sacar y si empieza vamos a ver si podemos sacarlo, tenemos que aflojar más este tornillo a ver si quiere salir vamos a aflojar más este tornillo hemos sacado la tubería esta más o menos vamos a cerrar y también tiene una cosa que queremos sacar para no dañar nuestra tubería vamos a aflojar aquí también tiene una cosita que queremos sacar para no dañar nuestra tubería la clavija, que también lo queremos desmontar para tener el máximo acceso aquí para poder trabajar luego. Me gustaría quitarlo yo más, pero no se puede porque va hasta abajo, pero bueno, con un poquito de maña lo vamos viendo, ¿vale? Esto lo tenemos aquí, quitado, incluso creo que voy a quitar esa también, y aquí, así no nos molesta tanto. Eso es de la bobina. Y aquí voy a poner en la admisión un poco de papel, para que no entre nada ahí. Luego os enseño así la pipa, ¿vale? Tenemos que desmontar este sensor que lleva aquí, ¿vale? Ahí no voy a mover la cámara, ¿vale? Desmontamos este sensor que está ahí. Es una clavijareza sencilla. Ahora tenemos que desmontar este sensor. Vamos a ver cómo podemos... Sí. Después de desmontar este cable y dejarlo por ahí, más o menos, para que no nos moleste mucho, tenemos que quitar lo que son las tuberías, ¿vale? Tenemos una... Una tubería que va aquí, es un poco más complicado de quitar, pero lo vamos a conseguir, creo. Luego tenemos que quitar esa tubería grande que lo tenemos aquí, y luego esa. Y luego con tres tornillos que lleva la pipa, lo sacaremos de ahí, ¿vale? Voy a intentar sacar aquel que es más complicado. Con una herramienta como esa, vamos a... Detensar los que son los... Las vidas de las tuberías. Que no es fácil cuando no hay sitio, es complicado. Luego también será complicado a la hora de volver a poner tumbas. Esa tubería nos molesta mucho aquí. Vamos a intentar pasarla en este lado. Para tener más accesorio. Y debajo hay que poner algo para que no se... Que se va a caer líquido anticongelante. La forma de ponerse al final. A buscar la recogerla. De ahí, vamos a hacer algo así. La renta se muestran más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que tenemos aquí vale pues ya tenemos el tubo suelto el que vamos a cambiar tenemos este también quitado del depósito ahora simplemente faltaría faltaría quitar lo que es la la caja de aguas hemos quitado también la otra tubería y lo tenemos todos por aquí voy a quitarla esta caja de aguas esta tiene este tipo de tornillos que los voy a quitar ya tiene uno ahí más atrás a ver cómo lo hacemos con este así todo se puede de momento van bien los tornillos ahora va a caer más anticongelante vale pues vamos a retirar lo que es la caja ya tenemos la culpable vale como podéis ver la junta está ya machacada vale se puede cambiar solo la junta pero algunas veces por el calor la esa también se deforma y pierde vale pues aquí tenemos la pieza en todo es esplendor ahora ahí lo que tenemos que hacer es limpiar bien toda esta zona con un poquito de lija y dejarlo limpio bien y luego para poder colocar la nueva agua vale como podéis ver el sitio ya está limpio vale para colocar la pipa de aguas vale he lijado con un poquito de lija de mil para limpiar lo mejor posible vale y ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar la pipa de aguas vamos a cogerla y aquí le voy a poner un poquito de grasa para que pegue mejor con la con la culata vamos a poner un poquito de grasa de esa un poquito no mucho vale hemos puesto un poquito de esa limpiamos en dentro que no entre grasa y ya está le damos así con el dedito y ya estaría vale esa es la posición y lo vamos a acercando a la posición y poco a poco meteremos algún tornillo acercaremos todos los tornillos y luego empezamos a empezamos con los tornillos pero después que están todos más o menos unas tuercas metidas vamos a grabar todo luego os enseño pues ya está todo vale hemos puesto lo que es la tubería aquella luego esa tubería estaba un poco desgastada la grande vale he cortado un trocito y lo he metido un poquito más para adentro y nada he puesto la nueva que lo podéis ver aquí la nueva y ahora faltaría conectar las conexiones y por último dejaremos para poner el tubo que va hacia el depósito vale vamos a hacer todo la inversa bueno pues ya tenemos todo solventado todo en su sitio bien puesto como era antes vale todo todas las clavijas en la posición todo todo por nada ahora lo que toca es simplemente llenarlo de anticongelante anticongelante pues nada ya está el motor en marcha hemos rellenado de anticongelante y lo dejamos que funcione un rato hasta que encenda el ventilador vale hemos comprobado que dentro del coche llega calefacción esperamos un poquito más que encienda el ventilador y ya estaría todo vale si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete al canal y sígueme por aquí un saludo